Mantenimiento en la calle a este carro que lleva los residuos en Sinoé, que los recoge. Hoy 20 de junio de 2023, vamos desde el techo del museo de Sinoé. Haciendo la limpieza a este aparato. Bueno, este carro dejó la basura allí. Hicieron limpieza al carro. La limpieza va a tratar de escuchar reversa en contravía, reversa en contravía. Hoy 20 de junio de 2023. Se separan aquí.